Hola, yo soy Sonia Noemí González, Sonia Noemí en privado. ¿Tú te has sentido atascado o atascada en tu vida? ¿Alguna vez como que tú sientes que no vas para ningún lado, como yo digo? Yo también. Y han sido uno de los momentos de mayor crecimiento que yo he tenido porque he tenido que ir a hacer una introspección tan grande, he tenido que buscar ayuda, grupos, que dicho sea de paso, los grupos que tienen los 12 pasos que hay de diferentes formas y sabores para tus necesidades, ayudan mucho. Yo he tenido que hacer introspección, meditación, grupos 12 pasos para buscarme y ver qué es lo que me está pasando. Por eso yo te invito a que no te quedes donde estés, que ese estancamiento viene por alguna razón interna, interna, que tiene que ver con tu mente, con tu proceso de vida. Así que camina, busca, ayuda, ¿ok? Como yo lo he hecho. Así que mira, mira, abre tus ojos. Sí, abre tus ojos. Es importante cuando sentimos que estamos atascados, que puede ser por tantas razones, ¿no? Conducta, situaciones externas, cómo reaccionamos ante ellas, problemas internos que no hemos resuelto. Somos una cajita de sorpresas para nosotros mismos. Pero si nosotros nos ocupamos en crecer, en mirar dentro de nosotros, sí, sí encontramos a la larga qué es lo que nos está obstaculizando el crecimiento. Y como de eso se trata, que es crecer y trascender y caminar, pues por eso te digo lo que yo estoy aprendiendo. Así que mira, abre, abre tus ojos.